Hay varias preguntas que hablan sobre si se puede realizar una segunda residencia, si luego se puede ejercer de cualquiera de las dos, si hay especialidades incompatibles y si te penaliza tener otra especialidad en la puntuación final del examen MIR. Bueno, actualmente se puede hacer una segunda especialidad, lo que no se puede hacer es presentarse al MIR mientras se está haciendo una especialidad, hay que renunciar a la plaza primero y después, evidentemente, cualquiera que tenga una titulación, igual que uno tiene la licenciatura en Derecho y puede ejercer de abogado o de médico, si además tiene la de médico, no son incompatibles. Actualmente no hay ningún problema con esto. La verdad es que es una opción que muchos residentes están planteando actualmente volver a presentarse, detrás del volver a presentarse debe haber muchísimos motivos vocacionales, profesionales, laborales, de descubrir una nueva vocación durante una rotación y también de la baja motivación en el centro donde uno ha podido empezar la residencia. Y quizás más ahora también de la realidad laboral, ¿no? Efectivamente, de las pocas expectativas supongo que a eso iba encaminada la pregunta. Gracias. Gracias.